Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez Antes que nada, ya estoy luchando en el gimnasio de las Islas Carnelas, es la costumbre del gimnasio de Ciudad Tal Así como Ciudad Piú, Ciudad Plateada, Ciudad Celeste, Ciudad Azulona, Ciudad Carmín, Ciudad Azaplan y Ciudad Lucia Es la costumbre de decirlo, así que disculpen la confusión Cambiando de tema, ya tengo a mi equipo un poquito leveleado Ciudad es el que está más cerca del resto del equipo, como lo ven ahí Y ahora vamos a continuar En cierto nivel, Ciudad evoluciona a Goldog Bueno, en lugar de ir por sus aspectos, mejor luchar contra los entrenadores Así para debilidad a mi equipo, a mis Pokémon No puedes ganar, soy un experto en Pokémon Me estaba franca monstruo Me estaba franca Con el Super Necio A Vero Va a atacar a Fannyta Y saco a Dog A Tsyduck Este es el nombre que le pude ponerle top como pato en ingles, como lo dije en el capítulo. Ese Pokémon, para que lo sepan, lo atrapé en las espumas, ahí cerquita del justo después de... antes o después de capturar a Articuno. Va a sacar un Charmander. A ese nivel debería ser un Charmeleon, pero bueno, allá el entrenador que no lo quiso hacerlo evolucionar, va a sacar Bullpins. Bien. Esto le servirá de entrenamiento para lograr. Va a sacar Growlithe, que intimía Saito, pero le da igual porque utiliza movimientos... porque va un Charmander en todo el camino. Va arrasándolos a todos los próximos del camino con una ola. Aumentando el 33 y derrotea al supernecio Avero. Tu. Au. Tanta teoría para nada. ¿De qué sirve la teoría si no se utiliza la práctica? Genial. Saito está evolucionando. Y evoluciona en un... Gold Dog. Justo en el preciso momento. Bueno. Me encanta usar Pokémon de tipo juego. El ladrón Ramón. Saca, bonita. Vamos a lanzarles dos. No hay quien pueda contigo. Ese es el nuevo poder de Doc. De nuestro ahora Gold Dog. Ya sé por qué Blaine se hizo entrenador. Mira qué nivel. Bueno. Mira todo ese dañito que le causa el girofuego. Pero mira ese dañito que le causa el Doc. ¡Ah! Se va a... Bueno. No se... No se cayó con el derrigo, pero sí va a caer ante la confusión. Blaine se perdió en la montaña y se hizo de noche. Pero apareció un puero espada a los Pokémon. E iluminó el camino a Blaine para que pudiera bajar. Por eso es que se hizo un entrenador de tipo juego. Voy a gastar primero las super pociones. Para mi futuro. En el futuro puede contar con un Pokémon fuerte. Se supone que este es un gimnasio de hacer tiros. Pero yo estoy abriendo las puertas a pura batalla. Voy a gastar la batalla para entrenar a mi equipo. Para entrenar a mi Doc en especial. S.O.R. Y Cae Bullpitch. Me aumentó en mi nivel. 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 Y se van acabando los Thor. Me aumentó en mi nivel. El Cajardo de Hidroel. Doc se puede arrasar con cualquier Pokémon de tipo juego. que se le atraviese El fuego es débil contra el H2O En otras palabras, el agua Si, sale la razón a este super necio Con el poder de God Dog Y cayó Ahora ya no le quedan puntos de poder de Sol Pero vamos a ver Vamos a echarle una conclusión Que tampoco le vale mal Queda más poderoso el Sol Pues está Aquí Queda más poderoso Y no me queda nada más para Para separar puntos de poder Ni unas vallas Discusión al tope Saca una rabia Rabia es como Mismo destino Pero en lugar de quitar puntos de salud Le quita puntos de poder Esto Oh Esto se acabó Ah Y finalmente Encontramos con Blaine Pero antes Voy a curar a mi equipo Pokémon Para que estuvimos a Full HD Ante La batalla Contra Blaine No puede ganarle fácilmente a Blaine Así que mejor Me voy a ir al centro Pokémon A curar a mi A nuestros Pokémon Antes de ir al gimnasio Voy a ir al laboratorio Para así Para así Esperará Para así Ir a restaurar Aerotáctil Lambar viejo Si Es un fósil De aerotáctil Ah Un error A ver un poco Pero solamente Mientras Vale Venga Mientras tanto Voy a luchar contra Blaine De gimnasio Esculap De Isla Canela A mi no se me pega bien Es que Gimnasio de Isla Canela No es una ciudad Es una isla Y finalmente Vamos a empezarnos A Blaine Ya tengo Todos mis Pokémon Al tope Vamos a ver Si con eso Basta para ganarle a Blaine Ha Soy Blaine Líder del gimnasio De Canela Mis feroces Pokémon De fuego Quemarán A quien me desafíe Ha Más vale Que tengas Anti-quemar Este es uno De los gimnasios Donde Wander No van a participar Por ser tu planta Saca Saca Growlithe Mira esos niveles Pero Me da igual Porque un Zog Lo acaba Va a sacar La bonita Vamos a ver Si Dog Puede arrasar Con cualquier Pokémon Que se le vengan En el camino Derrotado Derrotado Y aumenta el nivel Vamos a ver Rápidas Parece que Dog Va a llevarse Toda la victoria Nos dan Son las llamaradas Pero da igual Ni se quema Ni nada Lo dejan Una Mínima cantidad Pero voy a usar Concusión Para así Bueno Si voy a usar Hiperpoción Pero bueno La buena noticia Es que así Ya no utilizará Más Hiperpoción Lo malo De la llamarada Es que siempre falla Para el usuario No para el oponente Lo cual soy yo Ya le dice Gastar Dos Hiperpociones No se cuantas Hiperpociones Tiene Blade Y se confundió Saqueó El haz De la confusión Vamos A la Cura total Claro Tenía que ser Cura total ¿No? Es unificado Aguanta Hace Rápidas Si que aguanta Una confusión No se retrocede Ante nada Y termina Por debilitar A Rápidas Balas A Arcanine Vamos a ver Voy a usar La Hiperpoción Spox Y la Nosca Una lanza De Ribo Vaya Poder Que tiene Lo siento Dog Se que quería Llevar Toda la victoria Por delante Pero Prefiero Que se lo lleve Otro A que te lastimes A que te Un lastimado Y Es un buen Tanque Por la naturaleza Vamos a usar protección Por si Las moscas Para así molestar Un poco Vamos a lanzarle Un potente El sol Y a ver Que lo sigue Mala idea amigo Vamos a ver si con el torrente es suficiente No No es suficiente El torrente Voy a usar protección O voy a usar una hiperpoción Más bien Más bien Saca la venosa Descinerando Y así debilitar Tu 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 derribo Pero Bueno No importa Mientras Sol Le haga efecto Y cae Arcanine Los de Tifoaguas Fueron los protagonistas De esta batalla Muy precisamente Dot Llevó Tres victorias En ese gimnasio Y Y Quirul Que es el inicial Se lo lleva Ya Termina Ese gimnasio Ya Acaba Ya Ya cierra Este Esta batalla Con broche de oro Y Vencimos A Blaine Me has Machacado Me has Quedado Reducido A nada Has ganado La medalla Volcán Séptima Medalla Eso es Solo nos falta Una sola Medalla La medalla Volcán Mejora Las habilidades Especiales De tus Pokémon Mira También te haré Esto Llamarada Que es Lo máximo De las técnicas De las quemaduras No la malgaste Con los Pokémon De tipo Acuático Como se lo hizo Blaine Dice que no La malgaste Pero La malgaste En mi Blastoise Y en Quirul Y en Dog Pues Bueno Dog no tanto Pero Quirul Si La gastaste En mi Quirul Quirul Por naturaleza Es un Buen tanque Es un tanque Es un tanque Por naturaleza Es un tanque El cual Creo que Las llamadas Pudieron Yo creí que Las llamadas Le causaría Un mínimo De daño A mi Quirul Con A mi Quirul Con Llamarada Le causaría Un mínimo De daño Pero no Tuve una Gran cantidad De daño A pesar De Y eso Que es tanque A Dog Le causó Una mitad De daño Yo quería Que Dog Se llevara Toda la victoria Yo quería Que se llevaría Toda la victoria Pero no No Un cambio Jonathan Has ganado A esa Antorcha Con patas Antorcha Con patas Bien Dicho Antorcha Con patas A un entrenador De Pokémon De tipo Juego Que ingenioso Comentario A esa Bill Anda Pero si Jonathan Que Soy Bill Que Tiempo Espero Que sigas Usando Mi sistema Para PC Oye Ya que Hemos Coincidido Que tal Si te quedas Un rato Hay una Islita Hacia el sur Llamada Isla Prima Un colega Mío Me ha dicho Que fuera Que te parece Te parece Venir conmigo No No tienes Tiempo Que Pues vale De todas formas El barco No ha llegado Aún Voy a esperar En el centro Para que mongue ahí Cuando hayas Acabado de hacer Tus cosas Ya sabes Donde estoy Pues si Voy No es por eso Sino que Tengo varias cositas Que hacer Antes de ir Al barco Y luchar En el último Gimnasio No es una de esas Imagínate Esos niveles Monstruosos Que hubo Por suerte No hubo Tanto Debilitamiento Ya tenemos Aerodactyl Cuyo nombre Será Dractyl Si Siempre Hacia así Dractyl No es una de esas Que no es No es En el equipo Pero Está en la caja 1 Seguramente Está en nivel 1 O nivel 5 Pero paso de Llevarme a Aeroplastic Ya que ya Tengo un equipo Ya formé un equipo Así que Ahora Wander Regresa a la acción Regresa al equipo Gracias Doc Por su ayuda Eh Llevo la tira Esperando Nos vamos a ir La prima Por supuesto Venga Pues vamos Pues la mayoría Del tiempo Doc Eh Se ha llevado Todo A todos los subordinados Por delante Y Plasto Y Quiru Termino El La batalla De gimnasio Con bloche de oro Bueno Ya estamos aquí Esto es Isla Prima Como indica su nombre No es la única Isla de por aquí Mi amigo Celio Fue Fue el que envió El que envió el barco El es el encargado De la red local De la isla Se pasa el día Con eso Bueno Que me enrollo Con bolulas persianas Vamos a ver a Celio Muy bien Muy bien Flipado De los ordenadores Celio Te presento a Jonathan Aspirante a ganar La liga Pokémon Anda Fíjate tú Yo la verdad Es que soy un negado Para los combates Pero oye Me alegro de conocerte Bueno Cuéntame Cuéntame Que tal va La máquina Esa en la que Estás Vas trabajando Va bien Va bien Pero Es que estamos En el quinto pino Y no hay forma De conectar los PC De aquí Con tu PC Bill Ah no Me dejas Que eche un vistazo Un segundo Oye Pues yo creo Que podemos conseguir Que funcione Me dejas Que te ayude Jonathan Te importaría Esperarme un momento O mejor Me haces un favor Cerca de aquí Está Isla Secunda Y hay un tipo Que lleva los Recreativos La cosa es que Me encantan Las rocas raras Y las gemas Como ves Los dos tenemos Nuestras manías Pues eso Lo note amigo Por eso estamos En contacto ¿Te importaría Acercarle Este meteoro Este meteorito Meteorito Ya está Toma Llévate Esto Que haz Si vas a ir A Isla Secunda Un ticket Eso es un ticket Para el ferry Que conecta Las islas Con el Podrás Viajar Entre las Islas Prima Secunda Y Tera Ah Y llévate esto También Mapa Bueno Después nos vemos Dale recuerdos De mi parte Bueno Antes Tengo que ir Al centro Porque Tú no eres De porquita ¿De dónde vienes? ¿Cuál o paleta? No me suena A parte De nada En esta isla Hay un volcano Enorme Hace poco Entró en erupción Ahora sería Un buen momento Para hacer Escalada Hola Puedo entrar Por un montón De chicos Que me voy a ir De aquí Bueno Pues Luego A hacer Vamos a curar Nuestro equipo Que ya está Ya Ha hecho un buen trabajo En el Gimnasio Ciudad De la isla Las canelas Quiruli Y Doc Hicieron el trabajo Ahora vamos A ver La isla Secunda A entregarle De la De meteorita Al señor De los Recreativos La isla Secunda Hay una señal Que ven En la casita En el cabo Es un poco Desconcertante Que tira Los tejos A los pokémon Es que me atranque Superbole y agua Fresca Pues no Pues no No es necesario Este es el Es el que Recuerda Los movimientos Es el Titor de Movimientos Unas setas Para hacer Que recuerden Bueno Por el momento Paso Donde se habrá metido Pedrita Hoy Siempre Me trae la comida A tiempo Pero hoy Oye Tú Oye Sí Tú Conoces La pedrita Pues no Acabo de llegar La has visto Por algún sitio No tengo ni idea De donde Se habrá metido Pero tarda Un montón Es una monada De niña Espero que No le haya Pasado nada Como le haya Pasado algo A mi pedrita Por favor Ayúdame a buscarla Irías a Islatera A ver si está Por supuesto Ah Es el El motociclista Y estos son los Recreativos Por favor Que birria No se supone Que hemos quedado Aquí Donde está la gente Que es tú Hay otra Islatera O de De ahí O esta O es esta la única Pero que he despistado Es la isla Secunda Amigo Vaya empanada Mental que tienes Chaval Esto es Isla Secunda Anda Pone en marcha La moto Y tira Eh Ah Vale Me has lidiado Con tanta Isla Será posible Que el gamberro Ese Se ha rayado Me ha rayado El suelo Bueno Ahora nos vamos Derechito A las Islas Tera Hola Caracola ¿A dónde nos vamos? Hola Caracola Muy bien Todos a bordo En el Surcamar Veloz 3 Veloz E3 Y Vámonos Canto Motociclistas Hey señora Deje de caer Y denos Algo Y basta Federación Motorista Y qué canto Arrum 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 Mi moto No es muy potente Por eso Hago los Ruedo Yo mismo Mala Mala Publicidad Canto Vamos a ver ¿Qué está Que está Dejado? No hay nada A partir de hoy Esta isla Nos pertenece Se ha Apoderado De toda la isla Más vale Pero ni lo que curar Así que voy a Curar Mis Pokémon Aunque hay algo De tiempo Así que Vamos a enfrentarnos A estos Motoristas Vamos a dejarlo Por aquí Bueno Vamos a dejarlo Por hoy Y En el siguiente episodio Vamos a enfrentarnos A estos motoristas Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Y sube videos Todos los días De acuerdo Al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a darles saludos A Namibé Elizabeth MC Jock Mesus Javi Gamer Javi 7 A Jad Joc Selector Joc 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 Morpont Joc 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 Muchas gracias a todos Por su atención Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias!